Querido Alfonso, qué maravilla poder saludarte con estos aparatos modernos. Es bueno que sepas que eres, no sé si el amigo más querido, pero de los más queridos que he tenido en mi vida y hemos tenido encuentros preciosos y banquetes preciosos y charlas sobre ciclistas. Bueno, todo eso ha sido a lo largo de tantos años. Me han dicho que estás un poquito, pues no del todo sanito, de la garganta y voy a rezar por ti. Yo también he tenido recaídas, pero me he mejorado con, podríamos decir, con remedios sofisticados, podríamos decir. ¿Quién sabe si lo tuyo también? Bien, y sigue y continúa yendo con los doctores y a ver si aciertan qué es lo que pasa con esa garganta que es tan importante, porque eres verdaderamente simpático y encantas a tanta gente, pero es a través de la garganta naturalmente. Ojalá te sales completamente y puedas cantar como en aquellos tiempos, canciones muy bonitas con aquella voz de bajo. Bueno, hay otra cosa. Espero que nos encontremos en estas tres semanas. Son las últimas que voy a tener por este lado, por este lado de México. Y sábado o domingo, cualquiera de estas semanas, ojalá nos encontremos como el año pasado. Pero si se te hace difícil, no importa, no importa. Y tú cuídate primero de ti mismo y sánate bien de la garganta y ahí podremos después charlar indefinidamente. Muchas gracias y felicidad para ti y sobre todo salud para ti. Y esto rogaré a mi Dios, no digo de rodillas, pero sí fervorosamente para que te devuelva la voz y la garganta se sane y vivas muchos años. Gracias. 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 Gracias.